Música 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 Que anda cachorritas, soy Diana Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Komata Toki Niwa Hoshiniki Ke En el capitulo final Pues si Ya llegamos finalmente al final Ay Cuanto tiempo paso para llegar a este capitulo No se, pero fueron bastantes meses Asi que, no perdamos el tiempo y darle duro a ver como termina esta historia Mi tercera primavera en Soryo fue testigo de la graduacion Kashiwagi senpai, Okuno senpai Ay Se nos graduan Fujishima Oh De Kashiwagi senpai y Okuno senpai Se nos dan El día en que esos dos van a dejar Kase no Moon está enfrente nuestro Bien, los encontré chicos Fujishima Tu saludo representa a los estudiantes del dormitorio muy bien Buen trabajo Ja 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 Oh cierto Ustedes dos volverán a los dormitorios hoy O irán a casa Volviremos a los dormitorios Pero será un poco tarde Eso es genial Los internos querían celebrar su graduacion Entiendo Entiendo Entonces volveremos más temprano Ay sujeta Jeje Incluso si abandonas a Kashiwagi senpai para venir Está bien Asegurate de venir Ese Takara es remeloso con Okuno Jeje Este mocoso Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jeje 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 ¿Qué pasa Fujishima? No hay botones Los botones del uniforme de Okuno senpai desaparecieron Todos ellos Yo quería uno Jeje 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 Bien Una notita aquí Para las Mi ventilador Perdonen Yo quería apagarlo y se me cae Para las que no sepan esto de los botones Es que en Japón Es costumbre Que Que en las graduaciones Den este Los botones De sus Uniformes A las chicas que quieren Para demostrarle su amor Jeje Por si no sabían esa Pequeña nota Pero no manches Las chavas Se quitaron con todos los botones Jeje Jeje Y duda pues como Kuno es tan amable No se negó Aunque realmente no sienta algo por ellas Pero bueno Ni modo Takara Llegaste tarde Pero ya sabía que dirías eso Fujishima Extiende tu mano Oh Un botón La insignia de la escuela de Okuno Me la quité antes de la ceremonia de graduación Ah ¿La dice Okuno? Perdón Ah ¿Cuándo fue? Se la guardo Oh ¿Qué pasa Fujishima? Cuando no estaba prestando atención Ah Quiero la tuya también Kashiwagi Senpai Coloso Jeje Hmm Tú ¿Vas a dármela, cierto? Quien se negaría a esa expresión ¿Quién se negaría a esa expresión? Seguro Aunque originalmente era de Okuno también, ¿sabes? Oh Oh Vaya Mmm Interesante Y lo dice de forma casual Siempre Siempre pierdo la mía Siempre pierdo la mía ¿Tú eres ese tipo de chico, Kashiwagi Senpai? Aunque Ahora somos de tercer año Oh Ya son de tercero Takara Kiyomini y todos los demás Ya pasaron el tercer año El tiempo se va volando Okuno Senpai está estudiando odontología Ah Pues necesito ir con Okuno Senpai Y que Shihwagi Senpai aprobó fácilmente entrar en la universidad T Es un monstruo Realmente no se siente Realmente no se siente cuando tiene tiempo para estudiar Estos dos Rentan juntos en Tokio Bueno Parece ser que Kashiwagi Senpai tiene varias cosas con su nombre Y el de Okuno Senpai está en todas también Se van a morar juntos Ah, entonces estarán juntos Parece que los problemas de Okuno Senpai son interminables Ah ¿En serio? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué tienes tantas cosas? Son memorias mías y de Sakura-chan Aritomo Es bonito que te mudes a un cuarto más espacioso Pero Aritomo, aún con tu ayuda, transferir cuartos está tardando todo el día Ah, perdón Aso, Kusumi Todavía tienen que ir a la... Todavía tienen que ir a ayudar al comité a cargo de la ceremonia de nuevos estudiantes Además tenemos que ir a ayudar a los graduados a mudarse y prepararnos para la llegada de los nuevos residentes Hay un montón de cosas que tenemos que hacer Hay que recordar que Kusumi, Aso y este Toya ya son parte del consejo estudiantil Si no más recuerdo Aso es el presidente Kusumi el vicepresidente Y Toya es el tesorero Son los nuevos jefes Para todo lo que hay que hacer Creo que nos falta alguien Kiyomine fue al gimnasio a entrenar ¿Qué? Sigue tratando de ayudar a Ichi a perder peso Duda que Ichi esté usando los... Este, los... ¿Cómo se dicen las máquinas de hacer ejercicio? Lo dudo Más bien parece que es Kiyomine el que fue a bajar peso en vez de Ichi No es eso No sé qué está pensando para pasar la prueba de luchador profesional En este momento Kiyomine quiere ser un luchador ¿Really? En mi cara como la de ellos tresorita ¿Es en serio? ¿En serio? Exacto chicos, exacto En serio ¿Qué está pasando en realidad? ¡Ah! Qué clima de hoy, es muy agradable Pero nada, el clima de hoy es muy agradable Aprovechen y entrenen Dando todo chicos La cara de todos Pero... ¿Qué? ¿El jefe parece estar de un buen humor? ¿Es esta la calma antes de la tormenta? Ni siquiera lo escuché gritarle a nadie esta semana Ah... Ah... No es eso La razón es él ¿Mmm? ¿Osaka? Ha estado viniendo bastante últimamente La semana pasada pasó la prueba de... Pros al primer intento Ah... O sea que... ¿Pasó ya el examen de profesional? O... Algo así ¡Eh! Estas veces se sorprenden Kiyomine es bueno peleando, pero... ¿Nunca dijo algo de querer ser un luchador profesional? ¿Tendrá algo que ver con la muerte de... De este chico? ¿Cómo se llamó? Se me olvidó el nombre ¡Dios! Y su cara estaba tan linda cuando... Bueno, tan linda como siempre cuando volvió Apuesto a que ese mucoso nunca habían golpeado seriamente ¡Jeje! La cara ya le ha dado sus buenas tundas, eh Si supieran Ah... Creí que Hoseka solo quería pelear como aficionado Él quería Sí, yo también pensaba eso Que él solo lo hacía por gusto, pero... ¿De qué se lo tome en serio? Eso sí es raro Él es la esperanza del gimnasio Futaba Por eso el jefe está tan contento Jamás pensé que nuestro Hoseka haría... Uff... Ya ven, chicos Los milagros existen Y ahí va a decir las sorpresas ¿Eh? ¿Volviste, Kiyomine? ¿Y... ¿Ya cenaste? Mmm... Sí ¿Quieres un poco de café? Sí Esto es inútil ¡Qué molestia! Siempre supe que era de los que realmente podían centrarse Está muy concentrado estudiando Kiyomine... Tomando los estudios en serio Eso es raro también ¡Qué pedo que yo mire contigo ahorita, eh! Ya le afectó el que ya es el senpai Ya están en tercer año Lo he visto tocando tanto los libros últimamente Hasta el punto que su nota en el final de matemática Pasó a Kosumi y a Toya O tuvo su nota usual baja Qué triste esta cara Creía que Kiyomine, sin que yo lo supiera Había decidido algo Kiyomine ¿Mmm? Kashiwagi-senpai y Okuno-senpai Se mudan mañana Mmm... Uy, qué centrado ¿Vas a extrañarlos? La cosa es... Mmm... Dos años... Kiyomine Dos años de vivir en el mismo lugar Viéndonos las caras todos los días Solo pensar en cómo todo va a terminar mañana Qué gran... Gran problema Es cierto Desde mañana ¿A quién puedo pedirle ayuda en física? Mmm... Así que... Gracias a eso... No te vas a... No te vas a casa mañana El nuevo presidente del cuarto fue elegido, ¿no? Sí... Mañana le entrego el puesto a Kirihara ¿Qué pasa con casa? Espérate, ¿qué? ¿A poco también Takara ya renuncia... Ya se le... Ah, sí... Creo que más fue un año, entonces... Entonces ya Takara dejó de ser el presidente del dormitorio Y le pasó el puesto a Kirihara Vaya... El tiempo se pasa volando de repente en el capi final, ¿eh? Ok... No sé sobre mi papá Fue a tomar fotos en Yakushima Así que casi no va a casa Mmm... ¿No era él el que insistía en vivir contigo el año pasado? Está bien... En vez de estar desocupado, debería trabajar Bueno, podemos... Podemos reunirnos en cualquier... Ah... Perdón por molestarte, iré a ayudar a Zoe y a los otros Y ahora te quiero que cambies el tema tan repentinamente Agarrar... Me lo voy a dejar ir Si te sientes solo, saldré contigo ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Puedo ayudarte a estudiar Mi deseo es... Ok, no hay globo acá Aunque seas horrible en física Seré paciente enseñándote Siempre estoy contigo, ¿no? ¿En serio, Kiyomine? ¿Qué te pasó? Como que... Estás desprendiendo una aura más madura ¿Qué carajos? Está en la cara de Nani ¿Algo más que quieras? ¿Algo más que quieras? Mi deseo es continuar solo un poco más con mi egoísta vida Eh... No puedes golpearme mientras me enseñas a ser cruel Eh... Y ven conmigo a salir con Okuno Senpai y Kashiwagi Senpai a veces Oh, Kiyomine Tienes que comprarnos de café Perdón Tienes que comprar granos de café Mmm... Como que ya está aprovechando a Takara, ¿no? Ah, y el globito de acá creo que lo dijo Kiyomine Entonces... Algo... Algo más que quieras Y ya pues, Kiyomine Este Takara le dijo todo esto Allá vaya a Takara aprovechando el look Ah... ¡Oh, mierda! Tomé la salida equivocada en la estación de nuevo ¡Ko! ¡Deja de estarte perdiendo! ¡Ya has estado en un año en Japón y todo te pierdes! Rasca, rasca No importa cuántas veces venga, no me puedo acostumbrar Todavía tengo un poco de tiempo antes de tener que estar ahí Iré a ver si puedo encontrar algo de ropa o algo para Takara Mmm... Mmm... Ah... Está tan concurrido como siempre ¡Ya! ¡Está lindo! ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¡Es nuevo! Es nuestra primera vez usando bordado Será bueno para el verano ¡Wua! Si lo hubiera sabido Traía a Fujishima Akari deja de tratar de vestir a Takara como mujer, por favor Aunque... Aunque... Fujishima no ha... No ha... No haya venido contigo Akari-chan Te daremos un buen descuento ¡No es eso! Si traía a Fujishima, hubiéramos podido jugar a vestirnos ¡Sabía que quería hacer eso! ¡Lo sabía! ¡Te conozco Akari! Es cierto Raramente tenemos nuevos productos Es una lástima No le sigue el juego Pero no está ocupado ahora mismo Como... Presidente de cuarto ¡Sobre eso! Su periodo termina pronto Así que tendremos uno nuevo esta primavera ¡Oh! Eso es genial Fujishima y Hosaka son nuestros modelos de marca Me pregunto si vendrán a trabajar para nosotros de nuevo Sus posters siguen siendo muy populares, eh Sí No solo los clientes de INC quieren que se queden los posters Nuestros patrocinadores los admiran también Esos dos realmente son la mejor combinación Mucho Shibuya Esta cara vestida de chica ¡Ja! ¡Hasta ahorita Ko está viendo estas fotos! ¡Ja ja ja ja! La cara de Kode ¡Mira! Sé que la gente dice que hay tres personas en el mundo con la misma cara Pero bueno, realmente se ve como él Si yo fuera su padre, no podría relajarme ¿Eso significa que estoy relajado ya que es un chico? ¡Ja ja ja! ¡Kode es tu hijo vestido de chica! ¡No es otra persona! ¡Ja ja ja! Ese Kode es todo un caso ¡Jim! ¿Qué pasa? Hmm Oye Oh Naganuma-san Hay un hombre parado mirando la tienda afuera ¿Deberíamos llamar a la policía? ¿Oh? Solo está ahí Parado viendo el póster de Takara Y es viejo Y da miedo Ay, ya recordé No me ves este fotógrafo Que dice que solo tomaba fotos de chicas Ay, que ahorita ya está saliendo con Yukari, ¿verdad? Eso era normal hace no mucho tiempo Pero los jóvenes son una cosa Los viejos van a asustar a los clientes What the fuck Parado ¿Y ahora qué? La cara de Ko ¿A poco ya se dio cuenta ahora sí que esta cara? ¡Ah, porquillo mine! ¡Ja, ja! ¡Uy, uy! ¿Eh? ¿Ese no es cosa? Oh, ¿lo conoces? Bueno La cara de Ko Es el padre de Fujishima ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Lanta Naganuma como Yukari ¿Qué? Guarda, terminaron conociendo al papito ¡Ja, ja, ja! ¡Shock! La cara de Ko ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué triste! Aparentemente no lo sabía No, no lo sabía hasta ahorita Tarde o temprano las cosas se revelan Y ya pasó más de un año y Ko apenas se entera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Ayako Eso Debe de haberlo sorprendido, eh Ayako-san ¿Ya lo sabías? Muy bien Sobre eso Está en mi área de jurisdicción en el trabajo Sin mencionar que fue bastante famoso en Shibuya por un tiempo No escuché nada sobre eso Pasó mucho antes de que volvieras a Japón Hace por lo menos un año Fue un favor para uno de sus amigos No querían al principio Pero les dieron igualmente Siguen habiendo jóvenes que vienen a Shibuya para encontrarlos Creí que no tenía que preocuparme porque tengo un hijo Mi hijo es tan lindo ¿Qué se supone que haga como su padre? Tiembla, tiembla, tiembla Sobre cualquier cosa Está bien, Takarakun es fuerte Oh, y si íbamos a cenar ¿Qué querías comer? Naveyaki Udon Lo tengo ¿Qué pasa, Naganuma-san? ¿El padre de Fujishima te sorprendió tanto? Ah, hay que recordar que Naganuma Como que de alguna manera estaba embializado Este, con la mamá de Takara Porque recuerden que Ko le tomó una foto a la mamá de Takara Y fue expuesta Y por eso Naganuma como que Agarró admiración por la mujer del retrato Y por eso se encariñó con Takara Ya que se parece a su mamá Pero entonces yo creo que tal vez aquí Naganuma ya va a recordar quién fue el que tomó la foto Ah, cierto, que Naganuma es fotógrafo, ¿verdad? Ko también, están en la misma línea de trabajo Lo alas, ahorita me cae el 20 Fujishima Ko, Fujishima Ko No, no es eso Escuché eso en algún lado El padre de Takara De hecho Fotografía desde que era joven Aunque sigue siendo joven Eso creo Escuché que fue influenciado por su tío Shinomiya Keishi ¿Shinomiya? Ko-san tomó el apellido de su esposa Su nombre era Shinomiya Ko ¡Ah! ¡Shinomiya! ¡Shinomiya Ko! Esa foto No puede ser No, pero ¡Ah! Si lo hubiera sabido Le hubiera pedido su autógrafo ¿Qué pasa? Ah, qué romántico Sin saberlo Conoció al hombre Que ha idolatrado Por los últimos 10 años ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste! Con razón está así Desaprovecho la oportunidad De pedirle autógrafo ¡Ja, ja, ja! Ni modo, Nanua Te pusiste lento Buenas tardes Soy Kirihara Kasunari El nuevo presidente de cuarto Encantado de conocerlos ¡Oh! El que va a suceder Atakara ¿Y qué anda con el mono? Ya lo conquistaste Es Kirihara El cuarto 209 Está en el segundo piso A mano derecha Estas son las llaves Y el manual de estudiante Si tienes alguna pregunta Siéntete libre de preguntarme ¿Qué? ¡Oh! Parece ser que elegir A Kirihara Para el trabajo Fue buena idea Parece más confiable Que yo Es genial No es genial Para nada Ah, lo dijo el mono Perdón Pensé que Kirihara No es genial Para nada Mono Últimamente dice Que está ocupado Y no sale conmigo Cancelamos nuestros planes Para las vacaciones De primavera Y tengo que ayudarlo Con su trabajo Ya están bien juntitas Estos también Ahí está La nueva parejita Todo esto es tu culpa Es porque forzaste A Kirihara A ser el presidente Del dormitorio Fujishima Senpai No hizo nada malo Ay, Takara Así como que Claro, claro Tirándole el avión Al final Decidió la mayoría Por votos Ah, no ¿No votaste tú también Kirihara? Ok Y a Kirihara No le importaba Realmente Oye ¿Dónde está el presidente De cuartos Sobre el que oí tanto? ¿Quién pregunta? La cara de Kiyomine La cara de Takara Del mono Y de Takano Estas caras de Hay que irnos ¿No? Escuché que el presidente De cuarto De aquí Es una belleza Por eso apliqué Para este cuarto No Bueno ¿Qué es esto? Son un montón De hombres Olorosos Eh, saben Que Takara Es hombre Son los de primer año ¿No? Los nuevos Los nuevos estudiantes Digo Oigan La pareja de ahí Tú eres súper lindo What the fuck También son de primer año Si es así Uno de ustedes Debería compartir Cuarto conmigo What the fuck ¿Eres este tipo? Si supiera Me respeta A tus senpais Porque Takara Es de tercer año Y el mono Es de segundo Más respeto Jovencito ¿Eh? Mmm La cara de Takara Y del mono Acaba de llegar Un idiota Es hora de que Vaya al gimnasio Cuídate Me voy a mi trabajo También Hombre Estoy libre Podría ir a ayudar Al nuevo presidente De cuarto Lo ignoraron De plano Oye Oye ¿Qué? ¿Pero qué? Tipos tan grandes No deberían caminar Lado a lado Es estrecho Y lo ignoraron Totalmente ¿Qué? ¿Qué atmósfera Tan mala? ¿Son de tercero? Obvio Wey Más respeto Por favor Bueno Takano Takano Es de segundo Pero Y Yomine Es de tercer año Oye tú Creí que iban A comenzar Una pelea Cállate Sabía que este mono Iba a hacer algo Así como que respeto A tus mayores Patada Golpe Golpe Así Le damos La bienvenida A los nuevos Presidentes Perdón A los nuevos Residentes Parece divertido ¿No? Kirihara WTF En la cara Desde primer año El amor Kirihara ama A su lindo mono Hasta su modo agresivo Maldito ¿Crees que puedes Salirte con la tuya Y hacerme esto? Mi padre es un miembro De Oye tú ¿Dónde crees Que estás? Hay un montón De hijos De políticos Aquí No eres nada Más que un plebeyo Aquí Plebeyo Ahora sí Estoy del lado Del mono Plebeyo Es la primera vez Desde que nací Que alguien Me llama Plebeyo Oye ¿Estás bien? Ese tipo Me llamó Plebeyo Idiota ¿Por qué lloras Por algo como eso? Estás orgulloso De tu papá ¿No? Ay Ta cara Tan mono No, no Si estás libre Acompáñame A la estación Eh Entonces ¿Vas a invitarme A almorzar? Oh Y había ta cara De cerca Dios Uy Uno de primer año Ya cayó Entre ta cara Ay 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 Es que Quien no cae Por ta cara Hombre De nuevo Tienes que invitarme A almorzar Dios Lamentable El viejo Presidente De cuarto Estaba fuertemente Influenciado Por el que vino Antes de él Obviamente Kashivagi Senpai La cara Termina siendo Como un Kashivagi Senpai Por eso Despréndese Ahora Él es cruel Y así Fue como Llegaron Desde el primer año Abuela Esta es mi Tercera primavera Desde que vine Aquí Oh no no Cuando mi abuela Murió Y vine al dormitorio Yo solo Honestamente Estaba muy inseguro Aunque no quería Vivir En En esa casa Solo Menos Menos Quería Vivir Solo Con un montón De gente ¿Qué pasó? Eh Ah Solo recordaba El día En que vine Al dormitorio Cierta persona Fue cruel Conmigo Incluso Me empujó En las escaleras Recuerdo eso Del primer Tomo Ya te lo dije Te caíste Tú solo Me conmocionó Bastante ¿Sabes? En ese entonces Cuando recién Llegué Era inseguro Y dije Algunas cosas Como que no quería Estar ahí Contigo ¿Qué es todo esto? ¿Una especie De tortura? ¿Qué debo hacer? No No es eso Estaba pensando Que hemos cambiado Yo Y tú Esa sabio Takara Muy oyo Creo que Me he vuelto Más generoso No No cantes Tus propios Elogios ¿Por qué no? Soy más bueno ¿Verdad? Y de las dos formas Que yo vine De las dos formas Si saben A lo que me refiero Si vas a decir eso No hay nada De malo Con que me des Algo de sushi Para almorzar Sin retractarte Tu criterio Para ser bueno Es la comida Cuando piensa En ese entonces Cuando piensa En ese entonces Quería ser fuerte Era lo único Que quería Ahora Ese ya no es el caso Ahora mismo En vez de eso El tiempo Que pase aquí Con todos Está lleno De calidez Y sonrisas ¿Qué onda Con Koi y Ayako? ¿Están lavando La ropa? ¿Qué carajos? Ah, la sonrisa De Takara Es tan bonita ¿Quién carajos No caí Ante sus pies? Es nuestro Segundo hogar Ah, chis ¿Esto está en inglés? That was Certainly Our dear Dear home Esto era Ciertamente Nuestro querido Querido hogar Órale Buenos días Takayama ¿Estás aquí? Oh Asukun Kusumikun Bienvenidos Todas Están esperando Uh Las chicas Se vuelven Cada vez Más bonitas A ver Las chicas Se vuelven Más bonitas Cada vez Que ves Hacia otro lado Ustedes chicas Deben ser populares Incluso en mi universidad Oí rumores Sobre Asukun ¿Sabes? El rey De la fiesta Espérate ¿Qué? ¿Cómo que ya están En la universidad? ¿De qué me perdí? ¿Qué? 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 No ha cambiado Vivimos juntos No puedo pasar toda la noche contigo también Eres demasiado serio Ah Creo que iba al revés Este lo dijo Kusumi Y esto Ay Perdón Ya saben Algunos globos Me confunden ¿Qué? Creí que te había escuchado Gritar Aso Ven aquí Y ayuda ¿Qué carajo? ¿La estrella del show No ha llegado aún? Él llega al final Así va a ser Takara ¿Te va bien por ahí? Espérate ¿Ya pasó otro año? ¿Y ahora ya están En la universidad? ¿O de qué me perdí? Aquí me dice Como que años después O algo ¿Qué onda con ese capi? Bueno Takara ¿Te va bien por ahí? Para ser sincero Sorprendiste a todas No serás sincera Para ser sincera Sorprendiste a todos Poniendo un aviso De salida Justo después De tu aceptación En la universidad Luego te fuiste Con Kusum Al extranjero Con una simple sonrisa Dijiste Volveré Y te fuiste ¡Achis! O sea Se fue A viajar Con su papá What the fuck El tiempo se va volando Apenas empieza el capi Y ya está en tercer año Y ahora ya está Creo que se graduó What the fuck Desde entonces Ya ha pasado Medio año Bueno Ya me dijeron Cuanto tiempo Ha pasado A todos los de Sourio Les va bien Como siempre Cree que irían Todos por caminos Separados Pero Kusumi Kun Y Nita Kun Están en la misma universidad Hosaka Kun También Pero en otro Departamento Sourio Atrajo a chicos grandiosos ¿Eh? Aritomo Kun Tiene pensado En convertirse En un veterinario Y Aso Kun Bueno Está eso Pisar ¡Ah! Perdón Por llegar tarde Pisar Parece ser Que incluso Luego de la graduación Le está pasando Genial Con Kusumi Kun Otra pareja Inseparable Oh Y luego está Ella también Guau Perdón Tuve mucho trabajo Está Es tan animada Como siempre ¿Ya están todos aquí? Ah pues Y es Akari Me gusta su nuevo look De cabello Ahora trabaja En ANC Buu Asombra a las personas En su trabajo Y en las fiestas Oye oye Tengo esto Es nuevo en ANC Aunque Sea una muestra Oh Es lindo También Bueno La sección de chicas Sigue Haciendo productos Para cambiar Con Para combinar Con la imagen De Fujishima Realmente Se convirtió En un modelo Con un carisma Legendario Están esos dos Oh Okuno Y Reichi Ya saben Más grandes Cuando los dos Fueron de repente A Estados Unidos A estudiar En esta época Del año Pensé Lo sé Pero el Pero el otro día Escuché que Okuno Senpai Se había operado Un ojo Pasó así Sin más Hachiz Operó Los ojos Ah Ah sí Verdad Tenía como Un cierto problema Ahí Se me había olvidado Solo rió Y dijo Mi ojo izquierdo No está muy bien Pero cuando me enteré Más tarde Que casi pierde la vista Me sorprendió Un más Es un chico Muy bueno No se preocupa Por el mismo Supongo que es algo Bueno que tenga Un chico Agresivo Como Kashiwagi Senpai A su lado Bueno Entonces Nuestro invitado De honor Hoy es Hosaka-kun Pero bueno No creo que Deba decirte Sobre él Takara De esa manera Puede que Quieras volver A Japón Antes Perdón Quieras volver Antes A Japón ¿Qué pasa con Con Kiyomine? No ha dicho Sobre él Takara ¿Cuándo volverás A casa? Siempre Ah Se Se Dice septiembre ¿Dónde está la P? Septiembre Sudáfrica Namakualand Oh Qué bonito Paisaje Por cierto Sí Buen clima Buenas flores También Tienes suerte Ko Este año Las flores Florecieron Un poco Antes de lo esperado Obtenemos Los datos Climáticos Cada año Y los comprobamos Para asegurarnos En fin Takara Está bien Ha estado así Por dos horas Ya Está bien Solo Ignóralo Ya estaba igual La primera Yo estaba igual La primera vez Que vine aquí Namakualand En Sudáfrica Es el jardín Desierto Los lugareños Lo llaman El jardín Desierto El jardín De los dioses Solo Solo Durante las condiciones Presentes En esta época Del año Aparece Este milagro Además Se desvaneció Por completo Sin dejar rastro Después de solo Diez días Sin dudas Es un jardín De los dioses Hasta que andan Por África Vaya Vaya Takara Si se ve un poco Más grande Ya Takara Pero sigue lindo Creo que lo lindo Nunca se le va a quitar Takara Es hora de que Sigamos adelante Ah Lo tengo Que te parece El jardín De los dioses Es hermoso Pero también No fueron Los glaciares Canadienses Nueva Zelanda Y Australia Dios Por donde han estado Hemos estado En movimiento Desde Desde la primavera No te estás cansando Soy bueno En ese aspecto Pero Supongo Que ver Que ver Esto solo No es tan Bueno ¿Qué? Nada Estoy justo Aquí Y dices Que estás solo Ah No me refiero A eso Nah Entiendo A que te refieres Cuando recién Vine aquí Tuve la misma Sensación ¿Tú también Papá? ¿Sí? Pero eso No es algo Bueno Preocuparse Por otra gente Además de él Quería mostrarte Este lugar Así que Aunque estaba Con otra gente Me sentía solo Pero ahora Es diferente Takara Estás aquí Estás aquí Conmigo Solo eso Hace que Este lugar Sea muy Especial Para mí Oh Qué bonito ¿Qué? 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 Kiyomine Kiyomine Tiene que estar Enojado Ahora ¿Sabes? Le dijimos Que íbamos A ir ¿O no? Y ella Comentras Tanto En vez de esperar A que cumpla Veinte O lo que sea ¿Qué tal Si te apuras Y te casas? Aunque Kiyomine Podría tratar De apartarte En serio Pero De pararte En serio Ese mocoso En serio Es Es muy Irritante Takara ¿Qué? Me divertí Estos últimos Seis meses Yendo de aquí Para allá Y viendo Cosas contigo Pero Tal vez Es hora De que Lo devuelva Acéptalo Loco Está bien Disfrutaste El tiempo Con tu hijo Pero Quieres estar Solas Con Ayako Por lo que veo Ya andan Estoy de acuerdo Con Takara Que ya se casen De una vez ¿Qué tal Si volvemos Pronto A Japón? ¿Sí? Estoy yendo A casa Luego de Medio año Narita Terminal 1 Takara Vamos a tomar Un taxi Hasta Tokio ¿Eh? ¿Por qué? ¿No dijo Que Yomine Que iba a venir A buscarnos? Está en mi auto Toda esta gente Y el equipaje No van a caber Te dejaré El material A ti Bueno Está bien Dile a Kiyomine Que tenga cuidado Manejando a casa Bueno Nos vemos De seguro Ese globito De medio Fue La que lo dijo Ayako Bueno Koi Ayako Se van por su cuenta Y Kiyomine Esperando A su Boyfriend Me dice Bye Una licencia Voy a tener Que ir diario A la escuela De manejo Primero tengo Que guardar Dinero Espérate ¿Esa no es Kiyomine En la foto? Que digo En la revista What the fuck A la verga Se puso más Papazote Kiyomine Nuevo campeón Sexy Japonés Es un estudiante De leyes De la universidad Te Exmodelo De ANC Osaka Kiyomine Entrevista Con el diseñador De ANC Nueva estrella Peso ligero Ah O sea que Realmente Takara Bueno Si Se hizo Un boxeador Profesional Y aparte Que estudia Leyes O sea va a ser Abogado El Kiyomine Ah no mames Kiyomine Que pedo Con tu vida Y no Pues si está Bien pinche Papazote El desgraciado Ok Peso ligero Nuevo campeón Sexy Japones Es un estudiante De leyes De la universidad ¿Eh? Imagino Kiyomine Este Takara De Me pierdo Seis meses Por el mundo Y Y pasa esto ¿Qué? Ok Por lo que veo Creo que Takara No se había dado cuenta ¿Qué? Agarra la revista Kiyai Takara Ya ves Estás perdiendo Toda la acción De Kiyomine Mientras tú Viajando con tu papá Y Ayako Este men Ya está estudiando Leyes Se hizo campeón De boxeo Vaya A huevo Que Kiyomine Conduciendo Eso es todo Va por su Wifre Se metió Hace un tiempo Golpe Bueno Sabía que iba A seguir Boxeando Pero no me dijo Nada sobre esto Se sentía Como si Él no quisiera Que yo Tenga nada Que ver Con ese lugar Aunque no fue Tan lejos Como para decir Algo sobre ello Pero bueno Y fue en época De exámenes También Es humano Siquiera No tenía Idea De nada Ni una pista No importa Cuanto estuve Fuera De Japón Al menos Tendría Que haber Leído El periódico Espera Pero Siquiera Tienen Papeles Japoneses Donde yo Estaba Lo dudo Espera Pero Al menos Tengo que Decirle Felicidades Aunque Tenga Que fingirlo Llora Enono Llegó Su Hombre Aquí yo Si Realmente Destaca No importa Donde esté Espera ¿Está más alto De nuevo? Parece ser Que sigue odiando A las multitudes Todos deben De asustarse Cuando lo ven Caminando Con esa expresión Pero Es tan Genial Que te Enoja ¡Una cabrón! ¡Ay! ¡Qué Bonito! Luego Luego Que vio A Takara Que yo Viene Corrió Y lo Abrazó Hasta La cara De Takara De sorpresa Sin comentario Oye Kiyomine La gente Está viendo Kiyomine Le vale Madres Ya te Extrañaba Cállate Han pasado Seis meses Seis meses Te fuiste E hiciste Lo que te dio La gana Apenas Apenas Te contactaste Conmigo ¿Cómo crees Que me sentí Estos últimos Seis meses? Ay Takara Tú te estás Quejando Y parece Que hiciste Lo mismo Que Kiyomine No le dijiste Nada Y ni siquiera Te contactaste Con él Ah Son tal Para cual Sí Idiota Estos últimos Meses Todo el tiempo Ay El reencuentro He estado Esperando Por este Momento Inesperadamente Kiyomine Fue el Que sugirió Que mientras Estuviéramos En el exterior Luego de la Graduación Él se quedaría En casa Y se ocuparía De todo Konichi Ah Ah O sea que Mientras Ayako Ko y Takara Estaban De viaje Kiyomine Se quedó En la casa Pero de Takara Konichi Gracias a eso Había tanta gente En la casa Que Ayako San dijo No Puedes dejar La casa De otra gente Toda desordenada Haz algunas tareas Especialmente Mi meta Se hizo realidad Sería lindo Si la casa Pudiera Quedarse así Bromeo Bueno A mamá No le importaría Lo sé Cuando se trata De eso Que El último Obstáculo Es este tipo Oye Consigamos un cuarto Juntos En algún lugar Cerca de la universidad Si Me parece bien Pero ¿Y tu papá? Cuando vuelva Clases En otoño Sabes Tener a su hijo Por ahí Puede ser Un inconveniente Para él ¿No? Entendí Esa referencia ¿Un inconveniente? ¿Cómo? Maldito ¿En qué? Ah pero Es que Kiyomina ¿Verdad? Maldito ¿En qué estás Pensando? Calma Calma Kiyomina No te escames Si Koy y Ayako Están saliendo Creo que es muy obvio Lo que Takara Está insinuando ¿No? Takara Piénsame En su papi Y de Ayako También Está en su privacidad Todo está bien Estaré contigo ¿Verdad? Caracencito No te enojes Maldito Enano Maldito Seas Esa sonrisa Demoníaca ¿Y cómo hablas? En serio Te has convertido En la viva Imagen De cierta persona Ya sé De quién De Reichi Voy a recoger El cuarto Takara ganó Maldición Takara Vamos a salir A buscar Cosas para la cena Cuida la casa Bueno Y lleva Y lleva a Ichi A pasear Jeje El Ichi Este lugar Seguirá siendo Mi hogar O sea O sea que En todo este tiempo Han estado viviendo Juntos en la casa De Takara Como una buena familia Ay qué bonito Oh Olvidé decirte Mi papá le dio Un anillo Allá Cosán Un diamante Canadiense Que consiguió Allí ¿Qué? Siempre en los buenos Y en los malos momentos Ahora es un buen momento Del año Ay Se me cortó Se me acabó El espacio De mi computadora Y se me cortó Cuando estaba Terminando El capítulo Pero bueno La libero un poquito ¿Qué estaba diciendo? Así Que yo vine Y aceptan Una vez Que se casen Si ya tienen Tiempo saliendo Ya Supéralo Por favor Yo si quiero Ver boda Ok Decía Ok Siempre en los buenos Y los malos momentos Estoy en casa Fin Ahí está el fin Oh Bueno No muy importante esto La nota Sobre animales Ah ches ¿Esto es un extra O algo? A ver A ver A ver Oh No sabía que había Un extra A ver Un jardín En medio del desierto Es una vista Asombrosamente hermosa Pero al mismo tiempo Por alguna razón Me hizo sentir En soledad Es un lugar En donde los ángeles Descienden Aterrizaje De ángeles Enano Todavía sigues empacando Apúrate Nos vamos mañana Ya lo sé Estoy descansando un poco Oh ¿Tus fotos? Sí que tomaste Muchas Sí Las de mi padre Están organizadas Digitalmente Pero las mías No están aún Eso es bonita Sí hermosa Así que la próxima vez Quiero ir contigo Kiyomine Sudáfrica Pero es solo Por un corto periodo Sí Es por eso Que se llama El jardín De los dioses ¿A qué crees Kiyomine Si vamos a viajar ¿Qué tal si nos Llenamos En un tour De comida En Corea del Sur Todo en tres días No puedes comer flores Oh Eso suena Buen Eso suena divertido También Pero Esto es necesario Eso suena divertido No Si tiene acento Perdón Eso es bueno Eso es bueno Eh ¿Qué me parece? El calor Eso suena divertido También Pero es necesario Quiero ir ahí De nuevo Entonces es para ti En serio Quiero traer a todos Ah Creo que lo dice Aquí Ay ¿Por qué me equivoqué Tanto? En serio Quiero traer a todos Pero me conformo contigo Ah ¿Cómo puede salir algo tan grosero De esta boca? Pero has estado ocupado Últimamente ¿No? Espera Esto significa Que las tareas del hogar Recaerán en mí Tú eres el que no quería Contratar a un empleado ¿Quién hace eso? Dios Tendré que enseñarte A librarte De lo que crees Que te mereces No vamos a estar En los dormitorios Nunca más Sí, sí Por favor Hazlo ¿Y? ¿Qué? ¿Sobre qué época del año Florecen las flores Del desierto? Entre agosto Y septiembre Supongo Se van Luego de diez días Bien Justo en las vacaciones De la universidad Así que podremos ir El próximo año Uy Van a ser Viaje de pareja El jardín De los dioses Fue un lugar Increíblemente hermoso Era misterioso Y triste Desafiaba Completamente Las palabras Y aún así Es imposible Contener esos sentimientos Desbordantes Para uno ¿Iremos juntos? Sí ¿No dijiste Que era necesario? Ah Bueno Eso es cierto Estaba pensando Que tendríamos Que ir Eventualmente Nunca pensé Que tan pronto ¿Qué dice Estos lobitos? Creo que lo dice Kiyomina ¿Verdad? A ver Cuando dices Que aún no terminas De empacar No hablas Solo de las fotos Apúrate Vamos a ver Muebles Más tarde ¿Sabes? Que se van a ir A vivir juntos Kiyomina Kiyomina Ya te dije No tienes que complacer Todos mis caprichos No voy a escapar No voy a escaparme ¿Sabes? La cara de Kiyomina De que no te creo Mentiroso Me dejaste Por seis meses Así que Guarda Resentimiento ¿Qué onda Kiyomina? Es bastante Posesivo Con ta cara Y eso que Se fue solo Con su papá Y con Ayako Y aún así No se lo perdona Aunque no vayamos A los confines De la tierra Es cierto Si no No estaría Dejando A mi viejo Y A mi viejo Y yéndome a vivir Con alguien como tú ¿Qué quieres decir Con alguien como yo? Esto es El paraíso Tevezaje de ángeles Fin Bueno Estas son Palabras de la autora Sobre el manga Y Y fin Bueno pues Ya Hemos terminado Con Matatokiniwa Hoshinikike Este fue el capítulo Final Pues cada quien Se quedó con su pareja Parece que Koi y Ayako Van a tener boda Y Koi y Takara Van a ir a vivir Juntitos Boyfriends Pues el camino fue largo Pero finalmente Hemos llegado al final Y como ya les había Comentado Los videos anteriores Ya tengo Listo El siguiente manga Que planeo subir Así que pues Nos estaremos viendo La próxima semana Estrenando el primer capítulo De este siguiente Nuevo manga Que quiero mostrarles Yo una vez les aviso Es un manga Que tiene un aire A este manga Es decir No hay cosas Insinuantes Ni fuertes Como en otros Manga ya hoy Y pues decidí Mejor subir Ese tipo de mangas Que son más Como que románticos Y bonitos Que los ya hoy Que si tienen Suculencia Que yo tanto amo Por Youtube Ya saben Como Youtube No quiero que Si subo un manga Con mucha suculencia Me empiece a joder Mi nuevo canal También Así que Pues solamente Teamangas Que están pues Pues ahí Leves Que no tienen Mucho así como que Suculencia Ustedes me entenderán Por qué En fin Ahora si me despido Ahí están los créditos Ya saben Todos los agradecimientos Al fans Su switch out Y como iba diciendo Me despido Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta el próximo Hasta la próxima semana Obviamente Estrenando el siguiente manga Que Se los diré hasta aquí Suba el video Ok Este es el Bueno Ahora si nos vemos Matene